hola desconsolados hoy estamos aquí con otro vídeo de drive club en esta ocasión con motivo del lanzamiento de los nuevos mapas bueno mapas en circuitos ambientados en japón y bueno son cinco circuitos en total nuevos lo que tienen luego varias variaciones de empezarlo por adelante o por detrás diferentes variaciones y son totalmente gratuitos vienen con la última actualización y se pueden acceder a ellos desde desde esto desde el menú principal en el en el evento único y competición y ahí ya podemos acceder y competir tranquilamente y bueno hace tiempo que no toco el juego no lo toqué demasiado en su momento o sea jugó unas cuantas partidas pero me termino de convencer no no me entusiasmo el juego no se merece me dejó muy frío pero bueno ni siquiera he probado el parche también que metieron con rector meteorológico con que creo que se ve muy bien tengo curiosidad bien y vamos a ver qué coche le pongo vamos a ver qué tal estos nuevos circuitos que el juego ahora estado estado de oferta 25 euros además un 10% de descuento si eres de playstation plus y eso se mencionaron el 10% que se va a poder usar por el hackeo este que hubo en navidad pues a cualquier compra pues se va a poder añadir un 10% de descuento hostia se ve se ve muy bien las cosas como son madre mía que gráficos yo en los juegos de conducción los reconozco soy muy oh soy penoso no modo foto no quiero vale esta es otra de las novedades he empezado la carrera a tope voy ahora me salgo genial genial he comprado prácticamente el juego es muy bueno antes no sin efectos meteorológicos cuando estaba de noche lucía genial pero madre mía bueno un enfrentamiento lo voy a ganar aunque la carrera voy a perder por mucho le voy a meter un poco a los demás rivales venga venga ya ves ni La verdad es que es bastante bonito el circuito este en Japón, con los cerezos así, los árboles son los restos de las pelis japonesas, y la luz es muy... los efectos de emulación, prácticamente el juego está muy bien Pero bueno... Pues la lluvia queda de lujo, eh... Ya he puesto sexto, después de lo mal que he empezado... Si, yo juego bastante a chocarme, lo reconozco, soy más de arcades... Burnout es mi sala de conducción favorita... Y siempre echo de menos hacer un ping-pong en cualquier juego de conducción, la verdad... Bueno, cuarto... Teniendo en cuenta lo mal que he empezado... Para mí es una victoria... Bueno, pues este es el primer circuito bastante bien... Vamos a por otro... Vamos a que sea de día para poder disfrutar más de... El tiempo... Vamos a por otro coche... ¡Oh! ¡Híper! ¡Oh! Este es para que es el coche... ¡Ah! Me voy a pegar una ostia... vamos a por un coche bonito que venda así contenido gratuito en cualquier juego siempre me gusta hay un pase de temporada con más pruebas y habrá más coches y más circuitos que sean de pago pero oye cinco circuitos así nuevos siendo tan bonitos están tan bien hechos aunque el público sigue siendo basura es un detalle bueno sé que gráficamente entraría más es casi afortunadamente pero yo soy malísimo con esta vista soy malo con la vista desde fuera pues así soy peor todavía voy a intentar dejarlo un poco porque es que es brutal esto con el ocu... con el ocu... ¿Troyed Morpheus? tiene que ser alucinante mierda, ya está, acabó el verlo bonito sí, se cailó el no, no, no No, no puedo creerlo, no es pulir el último. En momentos como ésto, como éste, echo de menos algún juego de conducción, la mecánica ésta de parar el tiempo, lo echo MUCHO de menos. Te metes una guaya buena, entonces, de terreno para atrás, paro el tiempo y para atrás. Un poco metido ahí entre todos, venga vamos. Ya me estoy poniendo serio, hombre. Es que pierdo el Eiffel Dainto, me da igual. Ahora hago el derrate. Ahora hay que repetirlo. Precio. Ahora vamos con el cuarto. Es como acabo antes, a ver si al menos cae Diego al podio. Yo creo que es posible. ¡Ah, no! No, ya no es posible. El detalle ese de pasar rápido y esos pampletos, papeles que había ahí y que salieran volando. ¡Ah! 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 No me adelantas. ¡Ah! Sexto Vamos en llorando Y creo que lo voy a dejar para no dejar más en ridículo Pero bueno Estos son dos de los nuevos De los cinco nuevos circuitos del juego Espero que os gusten Y bueno ya nos lo podéis decir en los comentarios Y lo he dicho Ojalá no sean los únicos Circuitos que regalen Bueno al menos han metido Si han metido en el tour Nuevas pruebas que si Inmission y Photofinix Por ejemplo son Es contenido gratuito Que han añadido Y eso está bien Cualquier contenido gratuito Sobre todo No se trata tanto de circuitos Ni nada por el estilo Sino lo básico Sino simplemente Una pequeña vuelta de turca Genial Más cosas así Evolution Y bueno Lo dicho Si queréis Que mostremos los demás circuitos En algún vídeo Pues no los tenéis más que decirnoslo Y bueno Como siempre Muchas gracias por estar ahí Y